Muy buenas, soy Alia79 de NexN y estoy aquí junto a mi fiel colaborador, mi hijo, Mario. ¿Qué tal, Mario? Muy bien. Vamos a echar una partidilla a Star Fox Zero en el modo cooperativo, para que le echéis un vistazo también. Bien, el otro día estuvimos viendo qué tal iba el juego en el modo para un jugador, en el primer nivel del videojuego, en Corneria. Pues hoy íbamos a jugar en Zones, que es un nivel que ciertamente, no es cierto, es que ya he jugado yo previamente y él también, pero ahora lo vamos a hacer en cooperativo, que eso va a ser la primera vez que lo probamos. Venga, Mario, ve poniéndolo, que ahora voy a explicar. Él tiene, él está utilizando el Wii U Gamepad y yo estoy utilizando el mando pro de Wii U. Venga, dale a cooperativo. Vale. ¿Puedo explicar unas cosas? Sí, claro. En este modo, en esta pantalla en concreto, y bueno, en algunas más, el jugador con el mando pro de Wii U o el Nochaku y el mando de Wii, controla la nave, en este caso el Piro Wine, y el otro jugador controla el robotito o y apunta y dispara. El ejército de Andros ha debido de ocuparla en nuestra ausencia. Busca la manera de sortear el escudo e infiltrarte en la base. Será visto y no visto. Una fase de infiltración. Bueno, bueno, bueno. Pues ahora llevo, yo utilizo el control del Hero Wind, es bastante sencillo de manejar este vehículo. Es un vehículo, pues, para misiones de, sobre todo, infiltración. Aquí en el modo para dos jugadores, yo puedo disparar, pero disparo todo el rato hacia adelante. No puedo, no puedo dirigir el disparo. ¿Veis este disparo naranja? El disparo naranja, ahora que estoy, que está disparando, ese es el que lleva el mando, el mando pro de Wii U. Mientras que el otro disparo, el recargado, y que puede apuntar hacia cualquier punto, se hace desde el gamepad. Mario está mirando el gamepad y puede apuntar donde le dé la gana. Bueno, vamos allá. Esto es muy sencillo, es abajo, hacia arriba. Aquí no hay controles invertidos. Y hacia adelante con el analógico izquierdo, para moverte hacia delante y hacia atrás. Mientras que el otro controla, abajo, arriba, izquierda, derecha, se controla con el estilo derecho. Bueno, pues aquí llegamos a una zona que está cerrada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues avanzamos un poquito más. ¿Qué botonera para sacar el A? El A. Dice cosas muy extrañas. Vale, avanzo un poquito más. Y ahora, en la pantalla del gamepad, Mario está viendo la visión de este robot. ¿Cómo se llama el robot? Una visión en primera persona. La verdad es que está bastante chula. Puede disparar por los ojos. Y también puede hackear. ¿Y qué dices, Mario? Que recuerda un poco a Wall-E. A Wall-E, ¿no? Bueno, pues ahora ya podemos pasar. Es una fase de infiltración. Pero le puedes disparar a todo lo que quieras. Y disparar, hacer ruido y bombas. Que no te detectan. Cuando te detectan es si te ven los focos. Los focos se ve que son también cámaras, vaya. Venga, dispara a las ratas o lo que sea eso. Ves, puedes hacer ruido, que ruido no pasa nada. Las bombas esas que son cuadraditos, puedes sacar el Direct Eye y transportarlas de un lugar a otro. ¿Ah? O para cargarse monstruos. Pues yo no lo sabía yo. Lo tienes que soltar justamente en el punto. O en cualquier parte del cuadrado que esté encima. Y con el ZL cambias a esta vista que es para dejar mejor al robot donde quiera. Vamos a ver que hay aquí. Este es un foco que parece que se puede hackear. Así que no lo ha soltado. Venga, coge eso, Mario. Voy. Espera, monedisha. Sin monedisha no hay milicia. Vale, pude un foco menos. Mejor... No me movía. Esta nave lo malo que tiene es que no tiene... La misma maniobradidad que las otras. Las otras, bueno, puedes esquivar con bastante más facilidad. Esta no. Esta tampoco puede hacer un tonel. Tampoco, exacto. No puede hacer tonel. Y bueno... Venga, tira, apagate. Algo imposible con el Direct Tire es intentar dispararle al Hero Wayne. Ah, no puede. No puede. Anda, que tú también me hagas probar eso. Estaría divertido, oye. Claro, cargarte de tu propia nave. Coge el cuadradito y tira solo a eso. Perfecto, dos fuertes señores de energía a ambos lados. Esos granos de energía alimentares de su poder avance. Bien, pues ya no nos han dicho que tenemos que hacer. ¿Las bombas las puedes trasladar? A ver, eso quiero ver. Vale, no, justo encima lo tienes que hacer. Ah, encima. Sí. En cualquier zona, pero encima. ¿Ves? Ahora se controla bastante peor. Muévete hacia arriba. Vale, vale, vale. Para poder mover. Y ahora yo suelto la bomba. Espérate, cambio la vista. Encima del robo, como viaje. Bien. ¿Y esto? ¿Esto se desactiva? ¿Ves? Está rojo. A ver, que voy a recoger al cabezón. ¡Hostia! ¡Hostia! Me está tirado algo. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. ¿Y lo ha disparado eso? No, mira una milla de agos. A ver, que bajo, eh. Ah, que era uno de los submarinos, creo. Suelta el... Está ahí en el agua. ¿En el agua? Qué mala leche tiene, eh. A ver, venga, un baño. Yo me ocupo de bañarme. Le quiero agua. Pero espera. Toma, toma, toma. Sí, lo que pasa es que ha quedado uno. ¿Y no se podrá soltar la viga esa entera en su cabeza? ¿Qué va? Ah, bueno, a menos que... No sé, parece que tengan... Ah, mira, a ver. Pobre robot. ¡Pues te esperas un poco! ¡No! A ver, si lo pide así... No, no, a ver. Esto es más del robotillo. Sí. Venga, vamos. Pero por una entrada a la que está apuntando un foco. Así que no hay que acercarse mucho. Ese trabajo es para el jugador que maneja al robotito. Pero no pasa nada. Agáchate el todo. Agáchate el todo. A ver. A ver. Yo suelto el regalo. Espérate, ese foco no se puede desactivar. No. ¿Seguro? Yo lo he mirado, eh. Sí, yo creo, en nuestro caso. Y si le tiramos una bomba encima... Lo he intentado. ¿Entonces no lo pruebo? Porque va, no. Pero te digo que no vamos. Va, tírale el bombón a lo que pase. Ya está bien. Es que estos focos parecen estar hechos de acero del mejor. El robot está fuerte, eh, por eso. Fíjate tú cómo son los de Andros que si desactivas el foco... Ah, pues mira. No se extraña, eh. Son focos cámaras. Pues mira, mira, mira. Sigue para hackear. Ah, mira. ¿Y se ha roto? Se ha roto. Yo se lo suelto encima. Ay, no pude. Se ha roto y no se extraña ni nada. Que ahí se rompa un foco. Venga. Agáchate. Que ya vamos. Hola, así ya. Puedo intentar entrar y todo si quieres. No se puede, eh. Gírate. Gírate a ver si hay algo más. No, lo he mirado. En el otro labio, la moneda. En este, ahí se mete él. Y claro, en la tele no se ve nada. Pero en el gamepad se ve, pues, una cámara. La cámara en primera persona del robot. Bueno, aquí mejor cambiamos a esta vista. Pues si puede haber salido. ¡Esto es verdad! ¿Para qué van a ser, si no? Vale, aquí hay como una especie de guardanquilla. Oye, 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 ¿qué hago? Y yo, para la derecha, para la derecha. Me he pegado una castaña contra el techo. ¡Ay! No, que hay monstruos. ¿Dónde? O a ser contra el techo. No, digo que me he golpeado. No, es que me he saltado un poco de vida. Sí, por lo que tengo como monstruo. A ver, esto de aquí. ¡Oh! ¡Lava! Pero que... ¿Por qué? Uy, uy, uy. Tú suéltalo ahí. ¿Soltando regalo? ¡Para allá! Para arriba. A ver, para arriba. Que estoy colgando. ¡Que me tiras para la lava! Esperás tú. Vale, espérate. Vale, ya lo he pillado, ya lo he pillado. A ver. Es tu turno de palmar. A ver, venga, va. Escucha, aparece un destornillador. No sé cómo... Uy, ¿qué le ha pasado ahora? Venga, ahora es tu turno. Ahora sí que es tu turno. Yo no puedo disparar bien. ¿Qué es eso? Tampoco. De los que te he hecho. Bueno, ahí hay yo. Tendrías que haber otro. Y la tía esa que parece que le ha poblado el sitio. Se ha quedado ahí de picnic. Lo ha sacado... Ahí las cosas para merendar. A ver. Ah, bueno, aquí te puedo dejar en el suelo. Venga, tío. Es que es totalmente imposible de aquí. Eso sí, no sé cómo... Y si solo se ponen a girar las manos. Porque lo hace con tecnología... Podrías haber escapado tú también. Mejor que no. Ahora desactiva el otro generador. Cuento con Tirofox. Aunque, espera, comprueba el agujero. ZL, ZL. Suelta... Suelta al Gorai. Vamos a soltar al regalo. Al robotito. El migoro. El migoro. Le da miedo, se ve. Sí. Venga, robotito, que no te va a comer. ¡Fuega la bomba, la bomba! ¿Me lo llevamos de fiesta? Venga, va. Sí. ¿No es que te he hecho que lo saques? Sí. ¡Horga! ¿Pero qué haces? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se has integrado a la bomba? Es verdad, no lo he visto antes, pero así. Bueno, esto es otra forma. ¡Ay, choi! ¡Ay, choi! ¡Ay, sigue tan tranquilo! Y por arriba no se podría, mira. No. Es que esto no huele a mal. Pues, ¿por qué no huele a mal? Porque si no, no sé qué podrías pasar por arriba, ¿eh? Vaya fallo, ¿eh? Vaya escudo chichinado. A ver, apunta hacia arriba en tu... Es un escudo, pero... Es que los misiles pueden pasar, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Qué va, qué va. Sí, mira bien misiles, mira bien misiles. Pero esto que es, macho. O sea, ¿cómo? Tengo una nave que no huele hacia arriba. Desde aquí sí que se ve. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Pasaremos por la puerta, no pasa nada. Qué fallo, podría haber puesto ahí una pared o algo. Para que uno cantara. O parte del láser. También. Venga, dale. Empezar. Bueno, pues ya está. Podríamos haber... Podríamos haber ido por arriba, pero no pasa nada. Vamos por aquí. Cuidado, un bicho, un bicho. Un pájaro, ¿no? Un bicho. Era un pájaro. Vale, ahora... Acerca. A eso. Pero espera, espera. Que le voy a hacer una cosa. A por el submarino, corre, corre. Los misiles de estos le he dirigido con esto son difíciles de cuidar. Pero no hay un bicho. ¡Hortia! ¡Ay! ¿A ver por dónde? Vale, no nos despediría. Uy, han cerrado. Ah, bueno, pero esto es normal. Mejor aún. ¿No? Sí. Que no nos pega la pellita mal. ¿Aquí hay otra habitación como en el otro? Eh... Sí, pero no es exactamente igual. Vamos a coger esto. Ah, bueno, pensaba que... Pues pensaba que tenía para desactivar. ¿Hay algo más? Eh... ¿Una moneda? ¿Sí? ¿Pues...? Pues... Quedan cuatro, la pantalla. Llevamos seis de diez. Sí, faltan cuatro. Mira, ¿ves esas cosas que salen? Hay que ir por ahí. Tienes que soltar al baile. Ahí. ¡Suelta, suelta! Antes de que se multa. Ya está. Ok. Ay, no me deja andar. Mira. ¿Cómo es la cosa? Cuando está a punto de cargártelo, me parece un limón. Pero si era una bomba que había dentro... Bueno, un interruptor que había ahí dentro. Sí, claro. Vale, pues recojo el bicho y... Y hay algo... Buf, ahora ya no podemos... No, no hay nada más. No hay nada más en esta sala. Vale, esto va a explotar, ¿no? ¿Vale? Sí. Porque me vamos corriendo. Aunque dijeron recuperar la base, no petar la base. ¡Ay! Me he quedado... ¿No? ¿Para petar la base? Se refiere a la... Para recuperar la base... Esto es de Android. Así que... Supongo que van a encargarse de... Ya casi estamos. ¡Wow! Venga ya, sistema de seguridad está cuando se está destruyendo, ¿no? Cuando se está destruyendo es cuando... Mira, ¿ves el foco? Que te decía antes. Siete de tienda, hemos cogido todo, ¿no? Nos han faltado moneditas de plata. Bueno. Vaya cita más movida hemos tenido. ¿Qué le pasa a esta? Eso parece que era la cita. Me parece que alguien nos ha enterado. Bueno, si fue que ha pasado tres pueblos de ella, pero bueno. Bueno, total 50, vamos a ver qué puntuación. Mira, bueno, hemos mejorado más que la otra vez, parece ser. Pero estamos bastante... Bueno, no tan lejos del oro. Supongo que si hubiéramos cogido todas las monedas lo habríamos conseguido. Que nos han quedado... Nos han faltado tres. No será porque no hemos investigado. Y dos puntos. Sí. Por algún sitio estarán. Dos puntos, digo, 20 puntos. Sí. Y seguramente habiendo matado más enemigos habríamos llegado... ¡Un truco! Si sois expertos, que os pillen los focos. Ah, mira, es verdad. Si te pillan los focos salen más enemigos. Tres por cada foco. Pero, oye, no puede ser que lo que ocurra es que como nos han pillado los focos nos hayan restado puntos. No. Es que no lo sé, la verdad. Como no explica tampoco por qué te dan los puntos, aunque era una misión de infiltración. Bueno, pues ya está. Ya habéis visto este nivel, este nivel de infiltración. Espero que os haya gustado. Sí, seguro que les ha gustado. Que ahí hay más de uno que está esperando este juego con muchas ganas. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.